Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos aquí a mis redes sociales, soy Mario Pentón, me acompaña hoy Ismael Labrador, el abogado de inmigración y de bancarrota, que es importante también que lo digamos. Ismael, ¿cómo te ha ido? Todo bien, Mario, todo bien, una semana un poco rara, parece viernes, yo creo que ha habido mucho trabajo en estos días. Ha habido mucho trabajo, bendito sea Dios. Por cierto, vamos a estar hablando, para todos los que se vienen uniendo, de este juicio, supimos que ayer el juez tenía que decidir acerca de dónde se iba a mantener el juicio, si se iba a tener en el distrito de Victoria, o si se iba a pasar a Austin o a Washington. Vamos a estar hablando de esto, y vamos a estar hablando también de algunas otras noticias, como por ejemplo, algo que acaba de salir, Jamaica decretó visado de tránsito para ciudadanos cubanos. Por favor, vayan compartiendo el video, en breve vamos a hablar de juicio, pero antes quería leerles esto, Jamaica estableció visado de tránsito para ciudadanos cubanos que transiten por ese país a partir del 13 de marzo próximo, según fuentes oficiales. Esto hace que quede sin vigencia a partir de esa fecha el acuerdo de libre tránsito por periodos hasta tres días para nacionales cubanos. Es una medida, evidentemente, que busca frenar la inmigración cubana que utilizaba Jamaica como trampolín, haciendo escala en Jamaica hacia Guyana o hacia Nicaragua, dos países de libre visado. Así que es importante, Jamaica ya cierra el tema del visado de tránsito. Y otra cosa que también quería compartirles antes de hablar de este juicio, mientras ustedes van compartiendo el video para que llegue a más personas, ya tenemos unas 2.200 personas conectadas, así que vamos a compartir, caballero, para que le llegue a más personas. Y vean este mensaje que me envió hoy una señora, dice, Mario, me llegó el aviso de aprobación, gracias por toda la información. Yo le pregunto, ¿de qué día es? Del día 10 de enero. Le pregunto, ¿es de febrero o de enero? No, de enero. Es decir, siguen llegando. Esto me acaba, esto acaba de pasar, ven ahí 4 y 13 de la tarde fue cuando ya me escribió y yo les respondí. Es decir, siguen saliendo personas del mes de enero, siguen llegando aprobaciones, así que no se desesperen. Ya vieron las cifras que se las presenté ayer. Vamos compartiendo, por favor, el video. Y algo, usted me dijo que también le había, había tenido una experiencia similar. Sí, sí, casualmente, ayer uno de mis clientes, de mis primeros clientes, del día 9 de enero, me dice que su familia, que si mal no recuerdo eran dos personas, le llegó la aprobación y bueno, ya están viajando, van a estar viajando este sábado para los Estados Unidos. Y esas personas están en Cuba. También tuve aprobación reciente de personas que están en México y ya lograron viajar a los Estados Unidos. Es decir, y todo desde enero, desde principio de enero. Es decir, no importa, como bien lo hemos dicho, si estás en Cuba, si estás en México. Disculpe. Solo es que hay que ir, tú sabes, tener mucha paciencia, no desesperarse, no hacer aplicaciones doble, triple y bueno, para evitar esos errores. Exacto. Y bueno, ya las cifras las dimos ayer, 26.000 cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos aceptados entre enero y febrero, lo cual es una cifra significativa. Son 26.000 paroles aceptados. De estos 26.000, 13.000, no, perdón, 11.000, 11.000, 11.000 o 13.000, ahora me pierdo, pero lo tengo por aquí. Para los haitianos, que fueron a los que más les han dado, aquí tengo las cifras, se las comparto, ahí está. Fíjense ustedes, 11.300 haitianos, 10.500 cubanos, 4.800 nicaragüenses y bueno, los venezolanos tienen mucho más porque los venezolanos estaban desde hacía tiempo. Desde octubre. Entonces, ojo con eso, señores. Y bueno, ¿qué está pasando o qué ha pasado con el juicio, abogado? Sé que hay muchos comentarios, pero estábamos esperando tener algo más para poderlo compartir. Hasta ahora no tenemos nada oficial de algún tipo de decisión que tomó el juez, porque me imagino que esto es un caso que tiene un high profile, es decir, tiene muchos ojos puestos encima de él. Entonces están tratando de mantenerlo con la mayor cautela posible y tratar de evitar algún error. Hasta ahora no hay nada. Lo último que tenemos es que los defenders, es decir, el gobierno solicitó los transcripts, es decir, en papel, toda la conversación del hearing que cuando ocurrió. Y entonces me imagino que debe ser, uno puede tener varias hipótesis sobre por qué los defenders, que es el gobierno que está tomando esta decisión de solicitar los transcripts, puede ser que hayan perdido y entonces están tratando de tener el récord de lo que pasó para apelar la decisión, aunque estas decisiones por lo general no son apelables. Pero bueno, entonces, nada. Yo creo que hay que esperar a que salga la decisión del juez para no seguir especulando sobre esto. Pero bueno, sencillamente esto solamente es un cambio de corte. Es un cambio donde la corte se va a oír el caso. Eso no significa que se va a cerrar ni que se va a abrir. Todavía estamos pendientes a lo otro. Es decir, que actualmente, en este momento, no hay una decisión pública del caso, pero el gobierno ha pedido los transcripts que esto sucede usualmente o generalmente cuando pierden el caso para apelarlo. O sea, podríamos sospechar, no estamos afirmando nada todavía hasta que no tengamos algo sobre el seguro, pero podríamos sospechar de que probablemente este juez, el juez que ya hemos visto que es un poco, está un poco en contra de la inmigración, etcétera, va a mantener el caso. Todo parece sospechar eso, pero hasta el momento no tenemos algo 100% seguro. Exacto, nada oficial aún. Vamos a esperar a mañana. Yo me imagino que entre mañana y el viernes salga oficial la decisión en el docket. Y bueno, la podemos mirar y la vamos a compartir con ustedes, sin duda. Claro que sí. Vamos a estar muy pendientes y también, por supuesto, vamos a seguir respondiendo a todas las preguntas de inmigración en las tardes, a las 5 de la tarde y en las mañanas, pues vamos hablando de diversos temas. Leticia Campos, qué suerte tuvo esa señora que hasta le respondiste personalmente. Yo te mando hasta bendiciones todos los días por YouTube, por Facebook, por WhatsApp y ni un amén tuyo. De todas formas, Dios te bendiga. A ti también, mi querida Leticia. Si vivieras conmigo, supieras que mi día es bastante agotador y que casi no me queda tiempo de nada. 5 de la mañana me levanto, voy para las radios, de las radios salgo para la televisión, los abogados, el live de la mañana, el live de la tarde, el responder a las personas que les respondo. En fin, una locura. Créeme que me encantaría poder responder mucho más, pero no puedo. Soy humano y no me alcanza el tiempo para mucho más. Necesitaría unas cuantas horitas más. Vamos entonces. O un asistente, necesitas buscar tu asistente también. O un asistente, eso lo vamos a hacer ahora cuando Gallardo me pague un asistente. Bueno, ya que estamos. Entonces, pero bueno, nada, nada de asistente por ahora y seguirle dando duro como se pueda. Vamos para él. Abogado, estoy aprobada bajo el nuevo parol humanitario y a la espera del correo de confirmación de mis hijos menores. ¿Pudiera viajar con ellos? Entre tanto, espero sus correos de confirmación. Bueno, tú para que ellos, no sé si quieres decir que ellos viajen contigo ahora, porque para ellos viajar tienen que tener la autorización de viaje y tú para viajar, si estás esperando la confirmación de ellos, tal vez tienes la confirmación tuya. Me faltan un poco de datos aquí para poder responderte bien esta pregunta. No sé si quieres volverla a hacer y mandarme otra vez. Sí, yo me imagino que es que eso, que los hijos no tienen la confirmación, hasta que no la tengan, no puedes viajar con ellos. Una pregunta que quedó pendiente de, no, con 18 años, ¿se puede viajar ya solo o no? Bueno, es menor de 18 años. Ya de 18 años tú puedes viajar solo. Perfecto. Así que ya escucharon, ahí quedó. Esa pregunta llevamos dos días con ella ahí y muchas personas preguntan. Mario, buenas tardes. Le puse el patrocinó a mi hermana, sobrina. El pasado 27 de enero todavía no ha recibido nada. Paciencia, mucha paciencia. Gracias, buenas tardes. Bendiciones. Aquí en Cuba estamos esperando la aprobación de nuestro patrocinador, que es desesperante. Hay que tener fe. Sí, claro, es desesperante. Y cuando tienes un país entero que está oscura por el desastre, se ha caído el sistema ese eléctrico como tres o cuatro veces. No, ¿qué? Un montón de veces. Yo creo que es como un Godzilla que está mordiendo los cables, yo no sé. Aclárame mi duda. Saludos y bendiciones. Mi patrocinador, al hacerle a mi niña el I-134A, le puse el primer apellido mal. Aún no estoy aprobado. Quiero saber qué pasos tengo que hacer para arreglar este error. Bueno, esos son errores tipográficos que USA tiene las instrucciones bien detalladas en su página. Ok, lo que tiene que hacer es el patrocinador, la persona que puso la aplicación, tiene que entrar a su cuenta de USCIS y mandarle un mensaje a USCIS y corregir el nombre, poner el nombre incorrecto, poner el nombre correcto y mandar evidencias de cuál es el nombre correcto. Es decir, una certificación de nacimiento, una foto de la página del pasaporte. Y entonces tú lo mandas con el patrocinador, lo manda a través del mensaje y ahí lo va a corregir. En caso de que necesite alguna información adicional o alguna instrucción extra, siempre USCIS te va a dejar saber. Hola Mario, si me sale el parol con mi niña de 5 años a la hora de viajar, ¿tengo que llevar el permiso del padre que es extranjero y no radica aquí? Bueno, si tú vas a viajar con tu niño, tú no tienes que llevar ningún permiso del padre. Solamente, bueno, no sé en Cuba, ¿cuáles son los requerimientos para salir del país con un niño menor? Sencillamente te puedo hablar de Estados Unidos. Estados Unidos solamente requiere que entres con la madre, con el padre, con el guardián legal. Y si tú eres la madre, pues sencillamente no te hace falta nada de padre, nada. Mario, si me tenían el parol, me lo notifican. Espero que me respondas. Saludos. Sí, sí, por supuesto. Si tenían el parol, te van a poner que tu caso ha sido no confirmado. Exactamente. Mario, como USCIS sabe que mis padres están casados en la aplicación. Ambos tienen aplicación. Bueno, como pueden saber que están casados, deberían haber puesto algo que en la aplicación que indicara que ellos están casados, una certificación de matrimonio hubiese sido algo que pudiese haber puesto. También hubiese puesto un pequeño fideic, es decir, una pequeña declaración donde sencillamente dice que el señor está casado con la señora y entonces ya de esa forma se pueden vincular. No hay nada que diga que vincule una persona con otra. Solamente se vinculan, el patrocinador vincula a todas las personas a la hora de que preguntan si tú le has puesto esta petición a otra persona más. Pero tú tienes que especificarlo y puedes especificarlo, aunque no es obligatorio especificar cuál es la relación que tienen. Amanda Pérez, ¿hace falta la carta del banco para el proceso de parol? ¿Es necesario? Bueno, ellos la piden. Es uno de los requerimientos que ellos tienen, una de las cosas que ellos piden. Nada, como dije, es obligatorio. Tú puedes mandar la aplicación sin tener todos los documentos y después lo puedes ir subiendo poco a poco. Ahora no sabemos cuál es el impacto de tener falta de documentos o no. Hemos tenido resultados diversos, según nos comentan las personas. Así que, pero yo creo que mientras más mejor. Un gran saludo desde Trinidad, Cuba. Dice Miguel Eugenio, Trinidad, una de las ciudades más mágicas y más preciosas de Cuba. Amo Trinidad. Marco León Torres. Buenas a los dos. Mario, ya mi esposo y mi niño de tres años tienen el proceso de parol puesto. Se puso en la aplicación el correo Gmail de ella por el mismo correo para los dos. ¿Qué me pueden decir? Pero el mismo correo para los dos. Que lo cambies y que le pongas a uno de las otras personas otro correo. Para que la primera persona que reciba la confirmación se cree la cuenta y entonces después cuando la otra persona reciba la confirmación pueda crearse su cuenta y hacer todos los atestations, la información biográfica y al final del día no tener ningún conflicto. Muchísimas gracias, Marco, por ese super sticker. Ok, vamos para, vamos a seguir, vamos a ver cómo se puede poner la carta del banco si ya hice la aplicación. Tiene también un área donde te dice de evidencia adicional y tú lo puedes subir ahí. Exacto, entras a la página del patrocinador y el patrocinador tiene un botón azul al final que dice un solicited evidence y ahí tú le das clic y escoges bajo la categoría que vas a estar sometiendo la información adicional y la pones. Esto es una pregunta, no sé si hemos respondido preguntas similares. Buenas tardes, Mario, soy cubana, tengo 17 años, mi esposo tiene 27, los dos estamos casados por papeles y aplicamos al nuevo parrolo humanitario. Si nos aprueban no habría ningún problema en nosotros llegar a Estados Unidos, es que nos han dicho que las leyes de edad son muy diferentes a las de aquí con respecto al matrimonio de menores. Saludos, gracias por mantenernos informados. Ok, esos son leyes, eso es un caso bien específico. Si vamos a hablar de las leyes norteamericanas, los menores de edad se consideran que son, tienen la tutela los padres, son los guardianes legales de los menores de edad. Una de las formas de que los padres dejan de ser el guardián legal de un menor en los Estados Unidos es que el menor se case, ¿sabes? Son dos cosas principalmente, una que el menor alcanza la mayoría de edad y la otra que el menor se casa. En el momento que un menor se casa, en los Estados Unidos ya los padres dejan de ser el guardián legal. Por tanto, ya no tiene ninguna post post está sobre el menor. En este caso, me atrevería a decir que ya ella se emancipó, es decir, ya ella se casó, ya ella, los padres no son sus guardianes legales. Por tanto, ella puede ser que no tenga ningún tipo de problema en venir a los Estados Unidos. Pero sí, le recomiendo que en este caso tenga evidencia del matrimonio. Ok, ok, perfecto, interesante. Eduardo Castillo, hola, buenas tardes. Si estoy esperando una cita por F2B y me voy por el parón, ¿es cierto que cuando tenga disponibilidad de visa puedo cambiar mi estatus? Yo soy cubano. No sé lo que te refieres. Si tú tienes una cita, esperando una cita para la entrevista y viene para los Estados Unidos, la cita te la van a ir en La Habana. Entonces tú no vas a tener que ir a La Habana. Si vas a La Habana no vas a poder entrar por el parón y si pierdes la entrevista y te venían la entrevista, entonces ya no vas a poder entrar más a los Estados Unidos. Mi recomendación es esperar el año y un día y coger la residencia por el año un día por la ley de ajuste cubano. Exacto, que no tiene ninguna complicación. Ninguna complicación, así te evitas todo el otro problema. No se puede cambiar el estatus. En Estados Unidos lo único que estás aquí, estando adentro, lo único que puedes hacer es ajustar el estatus. Y para ajustar el estatus necesitas tener el parón o te casaste con una persona o tal vez lo cogiste por visa vaga o visa crímenes o otros mecanismos. Ok, y recuerden el lunes tuvimos un programa, creo yo que es muy interesante, con el abogado Mayron Gallardo, donde él nos estuvo explicando que habían determinados requisitos que te hacen inelegibles para poder ajustar tu estatus. Entre esas cosas está el cometer delitos, por ejemplo, de huirle a la policía, como que dice Chocolate, de manejar sin licencia, todas esas cosas. Así que mucho ojo cuando ustedes lleguen aquí, tengan su parón, etcétera. Hagan las cosas bien para que al año y un día puedan cogerse la ley de ajuste y no se metan en problemas. Déjame, y por cierto, el lunes los espero con Mayron también para hablar de la parte esta criminal que es interesante. Vamos, si se puso la dirección de Cuba en vez de la de México, ¿se puede arreglar de la misma manera que se arregla el apellido mal, por ejemplo? Sí, claro. Loreny López. Por supuesto. Gracias, Loreny, por el super sticker. Dice Elizabeth Arias. Hola, Mario Abogado, la persona que me va a servir como patrocinador ya hizo los taxes de este año, pero están bajos. ¿Puedo utilizarlos del año anterior? Bueno, lo que dice es que debes utilizar los últimos taxes. Si ya hiciste esto, tienes que usarlos del 2022. Yo llamé ayer a inmigración y me dijeron que ya lo están revisando. ¿Será que pronto reciba noticias? Ojalá, Nelly, ojalá. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se puede poner la carta del banco? Esto lo respondimos. ¿Qué pasará con las personas que ya han aplicado? Tranquilos, todavía no ha pasado absolutamente nada. No hay una decisión. Hay que seguir esperando. Lo que se discutía ahora era para dónde se llevaba el juicio. Si se quedaba allí con este juez, que es un poquito conservador, o si se llevaba a Austin o a Washington. No sabemos el resultado, pero todo parece indicar que se queda con este mismo juez. Ahora, lo que viene después es si este juez va a concederle a los estados el congelar el programa o no. Ahí ya es donde se traba la Catalina. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ok, vamos a ver. Mucha demora esperando aprobación. Yo te digo, sinceramente, no creo que sea mucha demora. Pongan las cosas en contexto. Hay personas que llevan muchos años separados, así que unas semanas no es nada. Ok, vamos a ver. Soy cubano, mi esposa e hija son dominicanas y harán el proceso por medio de mí. ¿Cómo ellas llenan la aplicación sin ser de un país elegible? Ellas sencillamente tienen que llenar la aplicación de la misma forma que la llenas tú. Acuérdate que lo más importante es que cuando sean aprobados, tú los añadas a ellos en el grupo de viaje. Ellos tienen que viajar junto a ti a la misma vez. Ellos van a tener que, como dije, ponerse en tu grupo de viaje y entonces ahí es que se van a vincular todas las aplicaciones. Pero la pregunta que yo me imagino que te está haciendo es por la parte de cuando despliegas los países, países elegibles, no te sale República Dominicana. Entonces, ¿qué ponen ahí que son cubanas? Yo me imagino que tienes que poner que sean cubanas. Aunque la hija y la esposa son, si la hija es nacida en Dominicana, también técnicamente cubanas. Técnicamente son cubanos, claro. Exacto. Así que, bueno, lo puedes hacer, lo puedes hacer. No he hecho caso específicamente de esta situación como esta, pero me imagino que tengas que poner un país elegible para que te siga. O puedes dejar esa parte en blanco y puedes continuar hacia adelante. Ok. Ok. Mira, intenta dejarlo en blanco y si no, pues ponlo cubano porque de otra manera no lo vas a poder. Daisy Martínez. Mario, ¿por qué es difícil pedir cita en la frontera? Bueno, la frontera debe tener mucho volumen de personas llegando. Ahora, con toda esta ley que puede ser que entre en vigor para mayo, me imagino que la afluencia de personas sea mayor para tratar de evitar todo esto. Entonces, yo creo que nada, también el sistema es un sistema bastante novedoso, el CBP-1, este sistema de pedir cita por CBP, los cinco puntos fronterizos. Entonces, yo creo que todos los sistemas nuevos requieren tiempo para adaptarse. Así es. Y esto va no solo a mantenerse, sino que va a ir encrechando. Ayer lo comentábamos con el abogado Jesús Novo. El gobierno está implementando, ayer presentó su nueva regla para la frontera, para pedir asilo. Entre otras cosas, te dice que si no has pedido asilo en otros países, no vas a poderlo pedir en la frontera sur si has pasado por otros países. Lo otro, la única manera de llegar a la frontera y pedir asilo va a ser a través de CBP-1. Así que esto pique y se extiende. Buenas tardes. Una persona podría tener dos patrocinadores diferentes al mismo tiempo. Estas son las aplicaciones diferentes, estas duplicadas. Ya. Eso técnicamente te puede crear problemas. Muchas personas dicen que lo han hecho y no le ha quedado problemas. Yo no lo recomiendo. Eso ya es decisión. Igual yo recomiendo tener uno. Y si vas a tener dos patrocinadores, ¿por qué no pones uno y el otro como co-sponsor? Y así tienes las dos personas. Giselle Carreño. Mario, te he dejado mensajes por WhatsApp. Son más de 5.000 los mensajes que tengo por WhatsApp. Es una cosa de loco, Giselle. Ya apliqué para mi niño menor y aún no he recibido respuestas. ¿Crees que pueda aplicar para el I-130 a la vez o espero? No tiene nada que ver el I-130 con la I-134A. La petición familiar de I-130 la puedes hacer en cualquier momento. Y es más, es muy recomendable porque es algo que lo vas a tener ahí ya andando, caminando y ganando tiempo. Giselle, te cuento que yo cuando voy manejando, como vivo muy lejos de donde trabajo, me meto una hora en el tráfico. Y ahí es cuando aprovecho y contesto las llamadas. Y hoy me ha llamado una persona de Houston, Texas, para contarme de que los notarios le habían dicho de que no hiciera absolutamente nada de reclamaciones de este tipo porque eso traería interferencias y entonces no podría traer a su hijo de esta manera regular o tenía que escoger o el parol o lo otro. Le dije, ¿pero con qué escuchan esas personas? Aquí tenemos siempre los abogados de inmigración. Y desde el día cero estamos diciendo, eso no tiene nada que ver. Es recomendable que hagas el parol y puedes hacer tu otro proceso a la misma vez. Casualmente en estos días, yo creo que hace dos días, la abogada de Anely, de inmigración de Gallardo aquí, estaba en la corte y había muchísimas personas, me cuentan, entregando copias de los asilos. Hicieron con notarios, los pusieron en corte y sale el administrador de la corte, un señor que se llama Jorge Rodríguez, y al emborso alta y disposiferando prácticamente, él explica que todo lo que están haciendo los notarios es un fraude, que es ilegal, que ellos no pueden practicar leyes y que tengan mucho cuidado porque nada de lo que hayan puesto en estos asilos anteriores se puede cambiar. Es decir, que si el notario te puso en un asilo que tú estabas con una camisa roja, ahora tú no puedes venir y decir que tú estabas el 11 de julio con una camisa azul, porque ya eso se considera un fraude. Entonces, él explicó ahí por tremendo tiempo cuáles son las consecuencias y muchísimas cosas, y yo creo que las personas de la corte, los trabajadores, los jueces, los asistentes, están muy molestos con este tema y es algo que va a venir a, algo que va a pasar en algún momento con esto, porque yo creo que han habido muchas personas que han sido víctimas de la desinformación. Exacto, yo eso lo estaba comentando. Oye, no, este tipo de cosas, de verdad que molestan. Roberto Gutiérrez, gracias por el super sticker. Roberto pregunta si se sabe algo de las deportaciones desde Miami. Que yo sepa, no. El gobierno cubano ha dicho que ellos están dispuestos a recibir a los deportados, etcétera, pero cuando aquí empezaron a moverse para deportar gente, la comunidad se activó. Ahí estaba María Elvira Salazar, estuvo todo el mundo en, ¿cómo se llama?, en Miramar, protestando, y todo eso se detuvo. Hasta el momento no hay deportaciones. Hasta el momento no hay nada. Están trayendo muchas personas detenidas, que tengo clientes que han estado detenidos en Texas, los están trayendo a Chrome, aquí a Miami, pero solo, como le llaman ellos, para room and board, es decir, solo para albergarlos, porque la jurisdicción sigue estando con el estado de Texas, los oficiales de deportación son de Texas, pero eso no significa que los van a traer para acá, para Miami, para deportarlos. Significa que sencillamente por motivos de tal vez de espacio lo están trayendo aquí a Miami. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de deportación. Los oficiales me dicen que no tienen nada, que no tienen fecha, que no hay vuelo señalado, que muchas veces me dicen, no, que hay un vuelo 25. No, no existe. No hay vuelo programado aún ninguno. Ahí está. Por cierto, me llamaron unos cubanos que están en un centro de detención de Texas para contarme la situación que están pasando allí, terribles. Lamentablemente, pues, la situación dentro de los centros de inmigración ya sabemos que no son nada buenas. No son nada buenas. Ok, vamos a ver si encuentro alguna otra. Mario, una persona con antecedentes, ¿aplica para el parol? Este parol no es como la ley de ajuste, como la reclamación familiar que tiene que tener los antecedentes limpios y todo. Esto sencillamente es basado en economía e inclusive en ningún momento te piden los antecedentes penales. Hola, yo estoy aprobada con el parol. Si yo termino mi proceso y después aprueban a mi hija menor de edad, ¿ella puede hacer su proceso sola? Claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que no puedes viajar sola. No puedes viajar sola. Tendrías que esperarla y el tuyo, el permiso de viaje dura 90 días y se puede extender por solamente una vez más, pero sí puedes viajar. Eso también me estaban preguntando. Tienes que esperarlo. Eso también me estaban preguntando, que si se podía extender. Si se puede extender, se puede prorrogar una vez. Una pregunta, abogado, y esta pregunta es para Rona, una querida amiga, que fue una de las que más nos ayudó al principio porque ella es venezolana y cuando tuvo todo el tema este del parol desde el principio. Ella me pregunta, una persona que se casó con un ciudadano americano y obtuvo su residencia permanente a través de este ciudadano americano, una residencia condicional por dos años. Ya pasaron esos dos años. Ya ella se quitó toda la condicionalidad de la residencia, está esperando su residencia permanente, la de 10 años. Pero ya le llega el tiempo para someter la aplicación a la ciudadanía. ¿Puede hacer la aplicación a la ciudadanía, aunque todavía no le haya llegado la tarjeta a la Green Card? Siempre y cuando tengas evidencia de que tienes la residencia, sí la puedes hacer. Es importante tener la residencia para poder hacer la aplicación de la ciudadanía. Y entonces lo más importante es que tú tengas tres años de Green Card, los dos años condicionales, y tengas que tener un tercer año. Si ya tienes el tercer año de residente, aunque no tengas la residencia, pero si tienes algún tipo de documento que dice que está aprobada, que la residencia está aprobada, yo sé que las tarjetas se están demorando muchísimo tiempo ahora, puede hacerse. Sí, Roberto Gutiérrez aclara que es que no hubo, en algún momento ha dicho que hubo deportaciones. Yo me imagino que están haciendo referencia al tema del parol. O que están haciendo referencia al tema del parol, que gente que le niegan el parol los viran para atrás. Eso sí, gente que los viran cada día, los están virando cada día, y cada vez que entran a México. Y con Obama existieron deportaciones, pero después todo se paró, y más nunca ha existido ninguno. Sí, sí, después se paró. Cuando Trump les puso un poco el pie, ellos dijeron, no, ya no me traigas a más nadie. Y ahí todo se complicó. Se complicó. Una familia de tres padres, una familia de tres padres, madre y un menor de cuatro meses. Yo soy la beneficiaria principal. Pudiera incluir a mi hijo y a esposo. Estamos juntos, pero sin estar casados legalmente. Es decir, matrimonio no formalizado en una sola cuenta de USCIS. Y tenemos cada uno que tener una cuenta individual de CBP1 o hacer lo mismo con la cuenta de USCIS. Bueno, me estás preguntando varias cosas aquí. No están casados, pero bueno, pueden argumentar que son matrimonio por convivencia. Y sí, cada cual tiene que tirarse una foto y escanear su pasaporte para poder recibir el permiso de viaje. Así que cada cual tiene que tener una cuenta individual de CBP1. Exacto. Entonces, una cuenta de CBP y una cuenta de USCIS. Cada uno, ¿verdad? Sí. Ok. Orlando Gutiérrez, buenas tardes. Es una pregunta si se le pone el parol a una pareja que están casados, pero en días diferentes. ¿Le puede llegar el correo primero al segundo que al primero y crear el grupo de viajes? Esto te llega salteado. Hemos visto gente que la aprobaron desde el primer día, gente que han aprobado después. Esto no llega en orden de que tú hayas aplicado. Exacto. Sí, sí, lo puedes agregar, por supuesto. Al primero que le llegue, se agrega al otro. A las personas que no le han podido dar esta carta del banco, se les recomienda enviar los statements, ¿verdad? Hasta que tengan la carta del banco. Yo, por lo general, lo que hago es subir los últimos dos statements del año. Vamos a decir 2022. Sumo la cantidad total que depositaste de dinero y esa es la cantidad. Y pongo un número que es la cantidad de dinero que tú depositaste. Y entonces, ya con esa evidencia, lo hemos hecho. Y hemos tenido buenos resultados. Vamos a ver, Roberto Gutiérrez. Sí, es la deportación en el aeropuerto de Miami llegando por parol. ¿Qué tiene que pasar para llegar con un parol al aeropuerto de Miami que te deporten con el castigo de cinco años? Es una pregunta que él quiere hacer. Discúlpame, Roberto, que no había entendido. Hemos tenido muchos casos diferentes. Hemos tenido casos de personas que no son elegibles y no viajaron junto con el cubano elegible. Viajaron en momentos diferentes y sí se deportó para Cuba. Hemos tenido personas que intentaron entrar a México. Entraron a México, los viraron para atrás, hicieron la petición, los aprobaron, CBP-1 pasó y aquí en el aeropuerto sencillamente los han virado para atrás. Ok, vamos a ver. Hola, Mario. Si algunos de los que están en México no los dejan volar, no se pueden presentar en la frontera con este permiso de viaje. Yo tengo entendido que no, que es nada más a través de avión. Exacto. Tiene que entrar a un punto fronterizo. Aunque técnicamente tú tienes un punto fronterizo en cualquier punto de la frontera de México. Ahora es algo, un movimiento bastante arriesgado. Pero puede ser intentarlo. Olga Lidia Cabrera. Saludos a Mario y al abogado. Puedo incluir a mi mamá y a mi hijo y a mi esposo en mi grupo de viaje. Él tiene 20 años, viven juntos, pero no están casados. O vivimos juntos, pero no están casados. Soy cubana y vivo en Cuba. Bueno, tu mamá no la puedes incluir, definitivamente. Y tu hijo, ahora mismo no me recuerdo la edad. Creo que es menos de 18 años y soltero, si mal no recuerdo. O menos de 21 y soltero. Menos de 21 y soltero, si mal no recuerdo, para poder incluirlo en el grupo de viaje. Pero tu mamá definitivamente no puede incluirlo. Ok. Y si eres cubana y vives en Cuba, ¿por qué escribes en inglés? Detalle. Pero bueno, nada. Aquí el abogado sabe hablar bien inglés. Yo no, yo me defiendo como gato barrio. Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Dios lo siga ayudando. Hola, tengo en este país tres meses y mi esposo tiene tres años. Aquí tenemos un niño de seis años. ¿Qué estatus migratorio? Tenemos el niño y yo. No entiendo. Tú tienes tres meses en este país. Hay que ver con qué documento tú traes de este país. Ese va a ser tu estatus migratorio. Exactamente. Marina, yo te recomiendo. Mira, ahí abajo tienes el teléfono de Gallardo. Va a firmar. Vete ahí con los papeles que te dieron en la frontera. Así que llegaste por la frontera. Enséñales y ellos te van a dar una opinión. No obstante, te cuento, Marina, y le cuento a todos los demás. El viernes que viene vamos a estar en una nueva oficina que Gallardo va a abrir en Jallalía. Esto es algo completamente novedoso y es una cosa que hemos pensado juntos. Así que estamos súper contentos porque vamos a destinar unas cuatro horas a atención gratuita de la comunidad. Entonces, se va a abrir la oficina de Gallardo para que las personas que deseen vayan allí van a conversar con los abogados, van a tener la oportunidad de aclarar sus dudas directamente con los abogados de manera gratuita. Y esto, ya les digo, va a empezar el viernes que viene y lo vamos a hacer al menos una vez al mes. No tengo todavía los datos exactos de la hora y el lugar y demás, pero esto se lo voy a ir dando en la semana. Así que no se pierdan. Va a ser un encuentro espectacular y lo vamos a pasar muy bien. Exacto, sí. Ismael, no te quiero robar más tiempo porque sé que estás enfermo, así que te voy a dejar, por esta vez te voy a dejar con 32 minutos de la próxima abrigo. Gracias, Mel. Gracias, nos vemos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.